qué tal amigos muy buenas noches mi nombre es power boy sean bienvenidos a un vídeo más el día de hoy estamos aquí en el municipio de coacalco municipio maravilloso vamos a correr cinco kilómetros aquí en la carrera neón así que pues acompáñenme a ver este vídeo porque se va a poner maravilloso la verdad es que me gusta mucho estar en este lugar porque se está viviendo muy bonito a esta carrera así que vamos a grabarla la ruta completa la ruta completita así como les decía en la mañana y esperen también el vídeo del día de mañana en la carrera de sedena en la ciudad de méxico también lo vamos a subir el día de mañana son las 7 43 de la noche y estamos a punto de salir ya en esta carrera atlética de cinco kilómetros hay demasiadas subidas están un poco fuertes y pues vamos a ver quiénes son los favoritos de esta carrera también viene alberto martínez parece ser que es uno de los competidores que esperamos entre dentro de los primeros 10 lugares a lo mejor hasta se lleva a la competencia no sabemos muy bien así si es cierta que más atletas estén por ahí así que pues esperemos el momento para poder llegar al final de esta competencia así que acompáñenme a ver este vídeo que se va a poner muy bonito y síganme los buenos esto es de power boy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Carlitos en cuarto lugar aproximadamente estamos aproximando a los primeros lugares y estamos viendo desde el panorama de la parte posterior ahorita estamos llegando a los segundos terceros lugares junto con Carlitos está aproximando también a los al tercer lugar porque recordemos que en esta no hay categorías y Carlitos es de la categoría juvenil así que pues viene Alberto Martínez subiendo fuerte a pesar de que le veníamos comentando Alberto los traes un poco más atrás él continuaba jalando un poco más fuerte tal vez pensó que ya porque ahí se ve la iglesia de donde comenzó esta carrera de los participantes salieron así que pues tal vez pensó que iba a llegar ya en este kilómetro a lo mejor aproximando dos kilómetros y medio ahorita nos hace falta la otra mitad de la carrera así que pues vamos a dejarles en vivo para que escuchen también las melodías de las notas de power boy de su voz para que vean y cómo les vayan diciendo a los automóviles que se quiten que se pasen a la izquierda que no hay paso y demás señoritas relájate relájate ahí ahí vas bien ahí mantén ya el ritmo no hay paso No, 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 ahí vamos, ahí vamos Pero hay que cuidar a los de acá atrás porque Dale, dale Pues bien amigos regresando aquí a la narración Les vamos a dar los kilómetros, los parciales de Alberto Martínez En la vuelta uno, en el kilómetro número uno Marcó 3 minutos 24 segundos ya que recordemos Que venía un poco más atrás del contingente que lideraba esta carrera En el segundo lugar, en el segundo kilómetro, perdón 3 minutos 52 segundos Tercer kilómetro, 4 minutos 4 segundos Y cuarto kilómetro vamos aproximadamente a 4 minutos 40 segundos Así que pues ahorita estamos viendo a Alberto Martínez jalando en la recta Y vamos a tener una subida un poco peligrosa Ya que esas subidas son las que nos hacen ver diferente esas competencias Que los primeros lugares a pesar de que vengan bien Se quedan un poco más atrás A lo mejor el segundo o tercer lugar puede agarrar ahí fuerza Y alcanzar al primer lugar Ya que le cuesta un poco más de trabajo al primer lugar subir Porque por obvias razones ya viene con el ritmo marcado Y llegar a una subida de este índole es un poco más complicado Así que ahorita estamos viendo la recta Se ve muy bonita, se ve muy tranquila Alberto viene jalando muy bien Y de nuevo les voy a pasar el audio original Para que observen y ustedes chequen los videos De cómo se está viviendo esta carrera También quiero agradecer a la seguridad pública Y seguridad vial, tránsito municipal Por haber apoyado esta competencia Para que se haya llevado a cabo de esta índole Sin embargo el objetivo principal no se pudo lograr Ya que estuvo un poco obstruyendo el paso los automóviles Pero trataron de hacer los oficiales lo que mejor pudieron Hay algunas veces que puede ser que no apoyen la seguridad vial Y el tránsito municipal Pero esta vez se vio demasiada patrulla Tal vez la logística no fue la adecuada Sin embargo hubo demasiadas patrullas Las cuales pudieron y trataron de hacer su mejor trabajo posible Y tal vez no fue una buena guía para que se hiciera el mejor trabajo Bueno sí, el objetivo para que se cumpliera Tal vez no fueron guiados de la mejor manera Sin embargo trataron de hacer lo que mejor pudieron para esta competencia Esperamos, no, esperamos tantito Para esperarnos aquí a los... Echale Carlitos, échale Ahí vas bien, ahí mantente Ahí vas bien, ahí vas bien Carlos Ya no traes a nadie, va solo eh Tranquilo, ya mantente nada más Chante todavía le ganas eh Echale, échale Carlitos, échale Echale 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 Pues bueno amigos Estamos a punto de llegar ya A los 5 kilómetros Vamos aproximadamente en el kilómetro De 600 En esta subida difícil y complicada Que se está viviendo el día de hoy Aquí en el municipio de Coacalco Recordando también que Agradecer a los anfitriones Por habernos invitado a esta carrera Atlética de 5 kilómetros A el señor Jorge Martínez Por habernos hecho esta Honorable invitación de esta competencia De haber venido hasta acá A transmitirles este video Tan maravilloso que se vivió El día de hoy Y pues la verdad me gustó bastante Estar en esta carrera ya que Hubo bajadas y subidas y eso para mi Es interesante ya que Vemos bastante las caras Como se van Pues sí moviendo Muequeando y todo Porque se está corriendo Y se está viviendo algo difícil Esta ruta Así que pues aquí Ya estamos a punto de llegar Al cuarto kilómetro Y a pesar de que ya estamos En la recta final Y que estuvimos a punto de Bueno estamos a punto de llegar Ya estamos a punto de llegar Venga, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ya estás a poco Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Ya casi llegamos, ¿no? Ya vamos 15, 16 Sí Vamos para 3,7 km llevamos Sí, ahorita acá hay una esquina, en la próxima, es en un de los cuatro Subida Venga, ahorita vamos a agarrar la palita y luego ya Bueno, amigos, estamos a punto de terminar, de concluir esta carrera, estamos pasando aproximadamente por el kilómetro 4, realmente sí estamos pasando por el kilómetro 4. Pasando el kilómetro 4, ya estamos a punto de llegar en esta carrera atlética de 5 km, es compleja ya que la verdad hubieron demasiadas subidas, muy pesadas y ahorita ya se ve un poco más de bajada, así que esperamos contar con la presencia del primer lugar que es Alberto Martínez, viene liderando esta carrera, realmente se la ha llevado desde aproximadamente el kilómetro 2, se ha llevado esta carrera, la verdad es que se ha vivido muy bien, ha estado entrenando como les digo mucho. Estos últimos meses se ha aventado doble sesión en la mañana y en la tarde, así que pues se ha merecido este recorrido que lleva liderando la mayor parte de esta carrera, así que pues estamos viendo las tomas principales, esperando a que llegue en el primer lugar, en el segundo lugar estamos viendo a Carlitos, tal vez pueda que todavía lo pase el tercer lugar y eso lo vamos a ver hasta que termine y concluya principalmente esta competencia. 5 km, así que ahorita estamos ya llegando a los 300 metros después del cuarto kilómetro y estamos viendo que no le hacen sombra a nadie a Alberto Martínez, viene en la categoría libre, absoluto, es el primer lugar, absoluto, viene en primer lugar y todavía aquí se ve que están obstruyendo, como les decía, los automóviles y nos va a costar un poco de trabajo filtrarnos por el tránsito por el tránsito que se ve y se vive el día de hoy, así que ahorita estamos esperando para que pasen y también ver a los demás corredores segundo y tercer lugar, que hagan su recorrido bien, que no es porque se haga trampa o algo así, no, sino para que no les vaya a pasar nada a los demás competidores, ya que como les decía, está un poco complicado y nosotros tenemos moto, así que podemos apoyar a detener ahí el flujo de tránsito y de los vehículos para que no se lleve a cabo y para que no se atraviese, no pueda ya ocurrir un accidente, ahorita se ve de nuevo otra espantosa subida, esperando ya a llegar en esta carrera y vamos a vivir el cierre de película que se vive aquí con el segundo lugar, ya viene ahí jalando el segundo y el tercer lugar, vienen muy pegados, aquí una grúa, no es posible que esté una grúa dentro de esta carrera y que la gente y que los tránsito municipal no estén moviendo desde antes esta, bueno, que se lleve esta carrera a cabo bien, en perfectas condiciones y en perfecta ruta, así que pues hay un tache también para que pongan atención más en ese tipo de situaciones en este evento, así que pues discúlpenme, algunas veces decimos las cosas como son y esta vez no va a ser la excepción, así que muchas gracias por el apoyo brindado, sin embargo cuesta un poco de trabajo aceptar este tipo de irregularidades y pues esperemos que para la próxima ya tengan un poco más de experiencia y se sepa que se haga un poco mejor esta carrera, así que vivamos el cierre de película y disculpen por las críticas que hago, son meramente constructivas y vivamos esta experiencia en el cierre amigos. Cierrales! Cierrales! ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! ¡Gracias! ¡Un aplauso para el gran error! 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 ¡Alberto Martínez! ¡Alberto Martínez! ¡Un aplauso para el gran error! ¡Alberto Martínez! ¡Un aplauso para el gran error! ¡Porque, unas palabras para el ganador! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades, Chocario, de apellido! ¡Muchas felicidades! ¡Bien ganado! ¡Y seguimos recibiendo a los demás carreras! ¡Hola, Pilla! ¿Cómo estamos? ¡No se hicimos! Gracias, Chocario! ¡No se hicimos! Dejen que se recopere para que nos pueda dar las palabras. A ver, ya puede, ya puede. ¡Cientos! Bueno, me parece que la carrera estuvo muy... ...de patiante. Sí, las comidas... No estamos preocupados para tener... ...a las comidas, pues, pendientes. Pero, creo que... Muchas felicidades, pero aquí te tengo una noticia. ¿Quién fue el primero? ¡Felicidades, amigo! Tercer lugar, 036. A ver, que se escuchen ese aplauso. Gracias, señor. Me llamo Carlos. ¿Qué te pareció, Carlos? Estuvo buena, la ciudad. ¿Todo bien? Muchas felicidades, amigo. Recibimos. Continuamos con lo siguiente. ¡Felicidades! Muchas felicidades. ¿Quién fue el primero que seguimos recibiendo? ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.